Entonces, bienvenidos con esa ganancia y entusiasmo, adelante por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 quinientos cuarenta y cinco. Primer escolta pabellón del plantel. Señorita Reynoso de Nezaca Chuliza Anigaí con un promedio de nueve quinientos veintiuno. Segunda escolta del pabellón del plantel. Señor Pacheco García Juan Pablo con un promedio de nueve quinientos quince. Determinados los resultados la comisión resuelve. Primero reconocer públicamente el programa en especial el esfuerzo estudiantil de quienes conforman el cuadro de honor. Segundo exteriorizar las debidas felicitaciones a los estudiantes galardonados con las diferentes dignidades por el esfuerzo demostrado en su vida estudiantil al obtener las máximas calificaciones. Tercero impone la banda su señora madre Judín Permeón. El esfuerzo y el sacrificio vemos cosechar hoy en nuestros queridos jóvenes en nuestros queridos estudiantes padres para el orgullo de su familia y el orgullo de nuestra querida institución. entrega el diploma el magister Víctor Víctor Vallejo A continuación Lisbeth aints Que se siente de la partida los de su familia y el orgullo y el orgullo en su creación y el orgullo de su familia y el orgullo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!